Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un experimento de refrescos de cola, distintas marcas, con caramelos mentos. Estamos en la nieve, a ver si con el frescor de la nieve sube más o sube menos. Vamos a empezar con un refresco de cola marca Día. Mi ayudante va a echar dos mentos, a ver con cuidado, a ver... ¡Uhala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, qué chulo! Ahí va. Oye, qué chuli. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacerlo con la Pepsi. ¡Uf! ¡Qué chulada, qué chulada! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Un salé, un salé, un salé, un salé! Ahora vamos a ver con la Coca-Cola original. Venga, dale. ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Y por último, vamos a hacerlo con el refresco de cola marca Hacendado, del Mercadona. ¡Venga, dale! Pues también, también, mira, 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 oye. Oye, pues al final el experimento ha salido positivo. Yo creía que no saldría con las Coca-Colas estas de marca blanca, pero ha funcionado. Un saludo. ¡Un saludo!